...de libertad Hacerme a ti sin esperarte más O se me da bien, o se me da bien Mente de soledad Escucho que no despierto un mal muy guay Yo no sé fuerza, la muerte de la luz De la luz tenemos que jard 받아 Y este bathe en el amor Y el vaino De siempre, o te sientes pul'dar Y el vaino O se me da bien Este bathe en el piel Je no lo pelean Y me cai De siempre, lo que dicen Conocenme, que te encuentres tan increíble Conocenme, aunque tan solo sea Para saber quién soñar Conocenme, que las noches al estar Enferno a Clauz Conocenme, que las noches al estar En Said a Hydra por mar. En Derby, en Derby Fee Suha transformación Se caете en su marcha Se cae en su marcha Conocenme, aunque completely ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!